Música Queremos señalar que hoy sigue desarrollándose la arremetida del imperialismo norteamericano contra Venezuela, contra el pueblo venezolano, contra el proceso que se vive en nuestro país. Nosotros hemos visto a través de los medios de comunicación las posiciones que han asumido los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay en torno a Mercosur. Es la continuidad de esa política de recolonización, como lo hemos llamado desde el Partido Comunista de Venezuela, para tratar de recuperar esos espacios y que, por supuesto, hoy, violando los tratados internacionales, como en el caso del Mercosur, los tratados que han constituido el Mercosur, el Tratado de Asunción y el Tratado de Huoro Prieto, donde se establece que la presidencia de Mercosur será asumida por orden alfabético por cada uno de los países que integran el Mercosur y que hoy le corresponde a Venezuela, violando esos tratados internacionales, se le pretende arrebatar lo que es un derecho para el Estado venezolano de asumir la presidencia de un organismo como Mercosur. Frente hoy a la situación que se vive en los países integrantes del Mercosur, frente a esa correlación de gobiernos que hoy responden directamente a las directrices del Departamento de Estado y de la política norteamericana, hoy estamos llamados y obligados a revisar nuestra participación en Mercosur como Estado venezolano, frente a esa situación de arremetida. Queremos señalar que hoy se están violando esos tratados constitutivos de Mercosur y frente a eso, bueno, habría que entonces revisar cuál sería el destino de Mercosur si las normas y los tratados que se establecen para su funcionamiento, para el intercambio allí, donde tenemos que reconocer que en los últimos años se le dio un giro importante donde se ha acentuado la política social en el marco del intercambio dentro de los países del Mercosur, habría que revisar entonces, por supuesto, todo lo que significa la pertinencia de una instancia como Mercosur hoy para Venezuela, para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo entonces de los procesos de liberación. Hoy, esas instancias a nivel internacional que durante mucho tiempo en nuestro país fueron creadas por las oligarquías y las burguesías como la Comunidad Andina de Naciones en su momento y otras organizaciones que sirvieron a las transnacionales y a las corporaciones, hoy, indudablemente, como fue en el pasado, hoy no le sirven al desarrollo de nuestros pueblos. Y eso nos conlleva a evaluar todo lo que significa estas instancias. ¡Gracias!